El padre del alférez, Andrés Camacho, fallecido en el mes de abril tras no abrirse el paracaídas con el que realizaba maniobras en Montevideo, señaló que el Ejército Nacional no ha acompañado a la familia e indicó que se aguarda resolución judicial sobre el caso. Lo que salió, lo que yo puedo saber es poco más de lo que salió por la prensa, porque yo hablé con la abogada, con la doctora Daniela de Lavalle, que es la que lleva uno de los juicios que nosotros llevamos adelante, y básicamente es eso que salió en la prensa. Bueno, hubo una nueva instancia en la parte del juicio penal, eso ya pasó para vista del fiscal, y bueno, se va a tener que expedir ahora. ¿Estaba mal armado el paracaídas? Sí, sí, eso quedó contestado, o sea, no tiene más contestación, fue mal armado desde el paracaídas. El exministro Eleuterio Fernández Vidoobro, según el artículo, había dialogado con ustedes y que posiblemente hubiera un acuerdo, ¿qué hay de verdad de eso? Sí, es toda la verdad. Nosotros cuando comparecimos al juicio civil, esa fue la manifestación de los abogados de ellos, del abogado del Ministerio de Defensa, se lo dijeron a la doctora de Lavalle, lamentablemente el ministro no salió nunca de la internación, y bueno, no sé en qué estará eso ahora. ¿Han recibido algún tipo de acompañamiento después de todo lo que sucedió de parte de las autoridades de defensa, o también del propio comando del ejército? Nada, absolutamente nada. Desde la otra vez que yo hablé con toda la prensa, que yo tuve que ir a Montevideo a hablar con Manini Ríos, el señor andaba saltando en paracaídas, nunca más, no nos dijo más nada, lo que yo sé de parte del ejército es eso nomás. ¿Cómo cae ahora los nuevos accidentes que hay? ¿Y cómo puede caer? Es gente joven, oficiales jóvenes del ejército, un montón de vidas más que se han perdido, ¿cómo puede caer? ¿Por cuánto hicieron la demanda al ejército? Mira, eso es un importe, es un monto que lo evalúan los abogados, ¿no? Son ellos, la doctora de Lavalle, la que hace todo eso. Desde Defensa se dijo que la no apertura del segundo paracaídas había sido un error, el paracaidista en este caso. ¿Se pudo hacer alguna pericia al respecto? La pericia que se hizo es que el paracaídas, no había manera de que se abriera, era imposible que se abriera. Yo mismo le pregunté a Manini Ríos, ya que él se tira tanto en paracaídas, si él no quería tirarse con el paracaídas de mi hijo. El paracaídas no se abrió. ¿Ninguno de los dos? No, el otro intentó abrirlo, no te olvides que es lo que yo manejaba. Son mil pies, son 332 metros creo que al piso, son 11 segundos de caída libre, como una bala humana, es imposible. Es el primer salto de él. A eso yo voy cuando enseguida que yo salí a la prensa, que yo salí a Montevideo y salí con ustedes acá, llamándole esa, salió diciendo que podía haber impericia, podía haber un montón de cosas de parte de mi hijo. El paracaídas no se abrió porque no podía abrirse. Eso que se ha quedado comprobado que no se abrió por un error de que no estaba bien armado. Y obvio, no estaba bien armado, eso salió del aperitaje que se hizo, fue un perito y eso está comprobado. Si no hubieran pasado a la justicia el tema ustedes, hubiera sido, hubieran habido la misma respuesta. Si no hubiera pasado a la justicia nos hubiéramos quedado simplemente con lo que fue el sepelio de mi hijo acá y terminó el problema. ¡Gracias!